Señor, en los milagros a ti venimos con emoción. Tú quieres de voto a implorar tu bendición. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gracias por ver el video.